¿Estás cansado de seguir rutinas de entrenamiento sin obtener resultados deseados? En el abrumador mundo del fitness, descubrir la rutina perfecta puede marcar la diferencia entre el éxito y la frustración, y más sabiendo que actualmente existen miles de rutinas y métodos de entrenamiento, que sin una ejecución y técnica adecuada, te llevarán a perder el enfoque en poco tiempo al no ver los resultados esperados. De este modo, hoy te revelaré la increíble rutina para ganar músculo que solo el 1% conoce. Así que, prepárate para transformar tu entrenamiento y alcanzar tus metas de ganancia muscular de una vez por todas. Para empezar, quiero abordar un concepto fundamental que ha evolucionado en los últimos años, la sobrecarga progresiva. Cuando se trata de ganar músculo, la sobrecarga progresiva es la piedra angular de cualquier programa de entrenamiento efectivo. Pero, ¿qué significa realmente sobrecarga progresiva? En pocas palabras, de acuerdo con un estudio publicado en la revista Ciencias de la Actividad Física, se trata de aumentar gradualmente la demanda que le pones a tus músculos para que crezcan y se fortalezcan. Esto puede implicar aumentar el peso que levantas, el número de repeticiones que haces o la intensidad de tus entrenamientos. Lo importante es desafiar constantemente a tus músculos para que no se acostumbren y continúen creciendo. Ahora, hablemos sobre el volumen adecuado de entrenamiento. Cuando se trata de estimular el crecimiento muscular, es importante encontrar el equilibrio adecuado entre hacer lo suficiente para desencadenar el crecimiento y no excederte al punto de agotamiento. El volumen de entrenamiento se refiere a la cantidad total de trabajo que haces en una sesión, incluyendo el número de series y repeticiones. Es crucial encontrar el volumen que te permite estimular el crecimiento muscular sin comprometer la recuperación. Un ejemplo claro es saber que, si realizas 4 series de 10 repeticiones de remo con barra, 4 series de 10 repeticiones de pullover con mancuerna y 4 series de 10 repeticiones de peso muerto con barra, estará haciendo un volumen total para la espalda de 120 repeticiones. Además del volumen, la frecuencia de entrenamiento también juega un papel importante en el crecimiento muscular. Entrenar con la frecuencia adecuada es crucial para mantener un estímulo constante en tus músculos y maximizar tu progreso. Esto significa encontrar el equilibrio adecuado entre descanso y entrenamiento para cada grupo muscular. Por ejemplo, si entrenas un grupo muscular solo una vez por semana, es posible que no estés maximizando su potencial de crecimiento. En cambio, entrenar con una frecuencia más alta, como 2 o 3 veces por semana, puede ser más efectivo para estimular el crecimiento muscular. De este modo, la frecuencia va a estar determinada de la intensidad con la que se haga cada entrenamiento a mayor intensidad, por lo que, mayor tiempo de recuperación disminuye la frecuencia. Pero te preguntarás, ¿con qué frecuencia debo entrenar? Por ejemplo, si quieres entrenar espalda puedes hacerlo de 1 a 2 días por semana, pecho de 1 a 2 días por semana, hombros de 1 a 3 días por semana, brazos de 2 a 3 días por semana, abdomen de 2 a 3 días por semana, cuádriceps de 1 a 2 días por semana, glúteos de 2 a 3 días por semana y femorales de 1 a 2 días por semana. Todo depende de los objetivos de desarrollo muscular que deseas tener en cada entrenamiento. Espera, si sientes que estás estancado y necesitas ayuda adicional para reducir la grasa corporal obstinada o aumentar la masa muscular, en el link de la descripción de este video, podrás acceder a nuestra guía fitness donde encontrarás los ejercicios y rutinas de entrenamiento que tu cuerpo necesita para esculpir músculos de acero, y eliminar la grasa de zonas que con ejercicios tradicionales no pueden quemar. Así que accede hoy a nuestra guía fitness, y empieza a esculpir un cuerpo soñado desde casa y sin afanes. Otro factor importante a considerar es la intensidad de tus entrenamientos. Trabajar con intensidades altas es fundamental para promover adaptaciones favorables en términos de hipertrofia muscular. Esto significa trabajar con un peso que te desafíe y te obligue a esforzarte al máximo en cada serie. La intensidad también puede referirse al esfuerzo percibido durante tus entrenamientos. Por ejemplo, aumentar el esfuerzo percibido en un ejercicio es una forma efectiva de aumentar la intensidad y promover el crecimiento muscular. Ya que, a una intensidad máxima del 90% al 100%, con una duración de 0 a 2 minutos, estarías aumentando la velocidad, la potencia y la fuerza. Con una intensidad entre el 80% al 90% con una duración de 2 a 10 minutos, estarías mejorando la resistencia anaeróbica e incrementando la fuerza y resistencia. Con una intensidad moderada del 70% al 80% con una duración de 10 a 40 minutos, estarías mejorando la resistencia aeróbica y la forma física en general. Con una intensidad suave del 60% al 70% con una duración de 40 a 80 minutos, estarías quemando grasa y mejorando la resistencia aeróbica. Y finalmente, con una intensidad muy suave del 50% al 60% con una duración de 20 a 40 minutos, se acelera la recuperación tras un ejercicio intenso. Ahora que hemos cubierto los principios fundamentales del entrenamiento para ganar músculo, es hora de analizar algunas de las rutinas más populares y efectivas que puedes seguir. La primera de ellas es la rutina dividida, que ha sido durante mucho tiempo una opción popular entre los culturistas y aficionados al fitness. Esta rutina se basa en dividir tu entrenamiento en diferentes grupos musculares y entrenar cada grupo en días separados de la semana. Por ejemplo, podrías dedicar un día a entrenar pecho, otro día a entrenar espalda y así sucesivamente. Si bien esta rutina puede ser efectiva para algunos, tiene sus ventajas y desventajas. Una de las principales ventajas de la rutina dividida es que te permite enfocarte en un grupo muscular específico en cada sesión, lo que puede resultar en un mayor volumen de trabajo y una mayor especificidad en tus entrenamientos. Sin embargo, esta especificidad puede llevar a excesos improductivos y generar demasiado daño localizado en los músculos, lo que puede afectar negativamente a tu capacidad para entrenar con una alta frecuencia. Además, la rutina dividida puede no ser la mejor opción para aquellos que buscan maximizar la frecuencia de entrenamiento y estimular el crecimiento muscular de manera más eficiente. Una alternativa a la rutina dividida es la rutina de torso-pierna, que divide tu entrenamiento en dos partes, torso y pierna. Esta rutina se centra en entrenar los grupos musculares del torso en un día y los grupos musculares de las piernas en otro día. Esta división puede ser más efectiva para aquellos que buscan entrenar con una frecuencia más alta y estimular el crecimiento muscular de manera más eficiente. Además, la rutina de torso-pierna es menos específica que la rutina dividida, lo que puede ser beneficioso para aquellos que buscan trabajar todos los grupos musculares de manera equilibrada. Por otra parte, una tercera opción a considerar es la rutina de cuerpo completo, que se centra en entrenar todos los grupos musculares en cada sesión. Esta rutina se basa en ejercicios compuestos que trabajan múltiples grupos musculares a la vez, como las sentadillas y el peso muerto. La rutina de cuerpo completo puede ser una opción efectiva para aquellos que buscan maximizar la frecuencia de entrenamiento y estimular el crecimiento muscular de manera más eficiente. Además, esta rutina es ideal para aquellos con poco tiempo, ya que requiere menos días de entrenamiento por semana. De este modo, la mejor rutina para ganar músculo dependerá de tus objetivos, nivel de experiencia y preferencias personales. La ciencia respalda la sobrecarga progresiva, el volumen adecuado y la frecuencia de entrenamiento como elementos esenciales para el crecimiento muscular. Al elegir una rutina, es importante considerar cómo se adapta a tus necesidades individuales y asegurarte de que esté alineada con tus objetivos a largo plazo. Recuerda que no hay una rutina única que funcione para todos, así que experimenta con diferentes enfoques y encuentra el que mejor se adapte a ti. Y ahí la tienes, la increíble rutina para ganar músculo que solo el 1% conoce. Si te ha gustado el video no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, así nos estás apoyando para crear una comunidad apasionada por el fitness, la salud y el desarrollo muscular. Además, si sientes que estás estancado y necesitas ayuda adicional para reducir la grasa corporal obstinada o aumentar la masa muscular, nuestra guía fitness te proporcionará los ejercicios y rutinas de entrenamiento que tu cuerpo necesita para esculpir músculos de acero y eliminar la grasa de zonas que con ejercicios tradicionales no pueden quemar. Asimismo, al obtener nuestra guía fitness también se te asignará la guía de alimentación y nutrición, nuestro libro de desarrollo y definición muscular, la guía de quema de grasa en 30 días, nuestro programa en video con 13 clases que te ayudarán a optimizar tu entrenamiento con una iniciación que potencie tu rutina de ejercicios y nuestro audiolibro de autodisciplina, con el que lograrás vencer la procrastinación y te ayudará a construir una vida y cuerpo soñado. Lo mejor es que al acceder a nuestra guía fitness obtendrás todo el programa y beneficios de forma gratuita. Así que accede hoy a nuestra guía fitness en el enlace de la descripción y empieza a esculpir un cuerpo soñado desde casa y sin afanes.